Barco viejo Llévame lejos de aquí Llévame lejos Saca mis huesos de aquí Llévame lejos de aquí Saca mis huesos de aquí Llévame lejos Barco viejo levanta tus velas al cielo Con tu madera pesada Y ese casco carco vivo por el viejo Barco lleno de acuerdo sin ningún recuerdo Llévame lejos de aquí Llévame lejos de aquí Llévame lejos de aquí Saca mis huesos de aquí Llévame lejos de aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Inmortales! 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 ¡Les presento en la batería al pollo! ¡Gracias! En la guitarra, Ricardo Solís, el Rick. Ustedes saben quién es él, es José, el Capitán. Y en la, en la... En la guitarra también. En la guitarra también. Pedro Solano. Gonzalo, músico invitado. Diego, que está en las fotos. También está Gustavo, el sonido. Y Rodri. El que hace la magia en el escenario. Y bueno, y toda la gente que nos ha apoyado y ha hecho posible que estemos aquí. Bueno, ahora vamos a cantar. Clases de canto, lección uno. T oh! Llección uno. ¡Oh, wow! ¡Ah! ¡Uh! 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 Las palmas. Hola, no volvemos a encontrar por un llov. Y ves, y ves algo que nos dan. Yo miro tu rostro de cristal, besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco tus manos soledad Hola, nos volvemos a encontrar, Trujillo Dime, tienes algo que contar, y es que el tiempo ha durado Las heridas del pasado, tal vez quieras compensar Sabes, el mundo no tiene, niegas para volverte a ir Y es que somos inmortales, y siempre estaremos juntos Ya no tememos morir Puesto de cristal, besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco tus manos soledad Amor 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 No tenemos ningún rumbo, solo sabemos vivir Rosa de cristal, tú besas en mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco en tus manos soledad Siento que mi vida es estelar, cuando me levanto al viento sol Ahora sí que me vuelvo a enamorar, eterno y compañera en soledad Amor 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 ¿Cuántas veces debemos morir? ¿Cuántas veces más debemos resistir? Algo de ti se va quedando Algo de ti se va muriendo Es para decir Rosa de cristal, tú besas en mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco en tus manos soledad Siento que mi vida es estelar, cuando me levanto al viento soledad Ahora sí que me vuelvo a enamorar, eterno y compañera en soledad Amor Y Over Y Amor Y Y Amor Chau, muchas gracias, hasta la próxima Chau, muchas gracias, hasta la próxima